Saludos amigos, para esta ocasión me encuentro con el amigo Kirian Muñiz, saludos Kirian. Dios los cuide, a todo el mundo, los amamos. Este es un mensaje especial para las familias que tienen aventureros y en particular quiero comunicarme contigo por el asunto de las especialidades que sé que estás a cargo. El Camporí de Aventureros, que oficialmente es el fin de semana del 16 de abril, pero desde ya hay muchas cosas que hacer y en cuanto a especialidades también, ¿correcto? Sí, y ahora digo yo gracias por la oportunidad de poderme dirigir a tanta gente que amamos a nivel de Puerto Rico y sobre todo con esto de los aventureros. Pues mira, hay un set de especialidades riquísimas, pero bueno, les voy a decir los renglones, está renglón de espiritualidad, renglón de aventurero y renglón de naturaleza. Pero es importante que nuestra familia aventurera entienda que tiene que hacer sus preparativos hablando con su director. O sea, saque tiempo porque tiene que llamar con su director. ¿Me vas a decir algo o sigo yo acá hablando? Sí, Kirian, yo he estado leyendo un poquito los renglones en cuanto a especialidades y hay varios que tienen que ver con escuchar un libro. O sea, que hay que hacerlo con tiempo, que si se puede empezar desde ahora en febrero, excelente, porque después a ese libro, según las categorías, ¿verdad? Hay que extraerle lo que se aprendió, quizás un juego relacionado a y también una manualidad con respecto a eso. Y te iba a contar dos cosas que me han pasado con unas de las especialidades que vi aquí, que todas están muy interesantes, pero como tú mencionas, hay que hablar con el director del club y el director del club con el director J.A. de la asociación o el campo al que pertenecen. Exacto. Primero, el comunicado es, papás, hablar con el director de aventureros para que entonces el director haga la conexión con su director del campo. Si hay algún otro inconveniente, entonces este director poder hablar con el director a nivel de la unión, que por cierto, más que presto, no tan solo por los directores locales, director de campo y director de a nivel de unión, porque todos estamos emocionados con esto. Y ahora que lo estabas diciendo, este punto de la preparación con antelación, valga la redundancia cuando estamos hablando de esto, porque no vamos a llegar a hacer de nuestro fin de semana de camporía algo que nos canse, sino preparar nuestras especialidades con tiempo para poderlo disfrutar. Esto de las especialidades es algo bien profundo y de un aprendizaje para toda la vida. Kirian, hay una que tiene que ver con jugar a Simón, dice, para aprender derecha e izquierda. Tú no tienes idea de lo que yo a veces sufro, porque en mi trabajo tengo que dirigirme a diferentes zonas donde el GPS no siempre es el que me ayuda, y me voy dejando guiar por la persona donde tengo que llegar. Y créeme que no todos sabemos manejar derecha e izquierda, qué bárbaro. Así que gracias a que los aventureros se esfuerzan por ser esos ciudadanos integrales. Y quería contarte otro sobre las especialidades que vi de medidas. Dale, dale, dale. Fue un desastre que yo hice una vez leyendo una receta y decía, utilice X cantidad de cucharas soperas. Vamos a suponer que decía tres. Pero yo asumí que era con la que se servía la sopa y era con la que se toma la sopa. Te imaginas que mi receta... Por eso la importancia de hacerla con antelación y preguntar y estar sintonizados y volvemos a hacer lo mismo. Haga su inscripción con tiempo para que así no llegue, esté tan perdido y no cometa errores en caso de que hayas que cocinar. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y gracias a todos. Ha sido un mensaje de parte de la Unión Puerto Riqueña. Saludos. Dios los cuide. Bye. Bye.